Quiero tener un mes de sueño para olvidar que tienes dueño Quiero tener un mes de ausencia para quitarme de esta tendencia que sin conciencia me hace llorar Quiero tener un mes sin verte y no saber ni de tu suerte Quiero tener momentos tristes para olvidarme que te quisiste y que te fuiste para no volver Si un mar de vino no borra todo quiero perderme en su inmensidad Llegar al fondo y de ese modo sacar consuelo a mi soledad Quiero tener nuevos amores para que mueran ya mis rencores Quiero tener nuevas canciones para olvidarme de tus traiciones Tus pretensiones y tu altivez Si un mar de vino no borra todo quiero perderme en su inmensidad Llegar al fondo y de ese modo sacar consuelo a mi soledad